... Señora Manuela, ¿qué piensa usted de la Belén Esteban? Pues que yo creo que es una infeliz y una persona muy buena de corazón... ...pero que todo el mundo se ríe de ella. ¿Y esto por qué es? Pues que es muy sana y dice las cosas como la siente y ya está. Si tuviese un partido político, ¿usted votaría por ella? Yo no voto por nadie, ya soy muy mayor y ya me interesan muy poco las cosas. ¿Qué opinan las telenovelas? A mí no me gustan, porque todo es criticar a las personas. ¿De las telenovelas? Ah, las telenovelas. Creí que decías la vida de eso, las telenovelas que me gustan... ...porque son de extranjero y lo que me gusta mucho son las viviendas y eso. ¿Qué más, hijo? ¿Qué piensa de la crisis actual? De la crisis actual que estamos... ¿De la crisis actual? La crisis que estamos muy mal. ¿Y esto por qué es? Porque hemos tenido un mandamás que no valía para nada. Así de claro. ¿No le gusta el zapatero? No me gusta porque todo se lo toma risa y se cree el único de España... ...y tenía que atender a todos los españoles. No a su partido solo. ¿Y qué opina de que su hijo viva tan lejos? Pues que ha sido su gusto y que bien, que a mí me parece muy bien. ¿Qué opina usted de la vida en general? De la vida en general, que yo soy muy mayor para estas modernidades... ...que no me agradan mucho. ¿Este día...? Que veo mucha desvergüenza. ¿Me da un ejemplo de eso? Sí, que hay mucha menos educación. Todos tienen más estudios y tratan muy mal a las cosas. Tiran todo por donde quiera. Que hay muy poca educación y tratan muy poco a los ancianos. ¿No le gusta la juventud hoy en día? La juventud hoy en día no me gusta porque es muy desigual... ...y no respetan a los mayores ni nada. Bueno, bueno. ¿Podría usted aconsejar algo a los jóvenes hoy en día? Sí, que supieran portarse en la calle bien. Y luego que se diviertan, eso sí, todo lo más que puedan. Pero que se porten también correctamente, que no estropeen las cosas. No pongan las fachadas todas de pintura, que es mucho gasto para el ayuntamiento. Ahí viene. ¿Qué opina el botellón? Que no me gusta. Que es enviciar a los jóvenes. ¿Pero no se divertía usted de joven también? No, nada de eso. Había otra cosa más moderada. Nos divertíamos de otra manera. Si tuviese que cambiar algo hoy en día, ¿qué cambiaría? Pues la educación sobre todo, que está muy mal. O sea, cuando dice educación, el tratar a la gente con respeto... El todo en respetar los bancos, respetar las cosas, no tirar las cosas al suelo. Y que parece una porquería las capitales, como las pintan de mierda todas las calles y todo. Muy bien. Pues nada, mamá. Muchas gracias. Un beso. Un beso a ti, hijo. Sí. Toma, hijo.